Tenga cuidado muchachas Tenga cuidado muchachas Tenga cuidado muchachas Y a tus ángeles mi amor Y otra cosa Es el patriarcado y se lo tanto de mianka Si te desquitar yequito entuétalo En tu sangre amor Chacha-cha-cha Su nombre es Paz, amigo Pibón No es más chévere, pero por un licor Su nombre es Paz, amigo Pibón No es más chévere, pero por un licor Chacha-cha-cha Le meto el Paz, 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 Chacha-cha Le meto el Paz, 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 Chacha-cha いました La hora es el Paz, 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 Paz No Y salen en sizzle de�로 Y es la Paz, Paz, chacha-cha-cha Mariela Pederno Jilapito,asser La B份e,es mamá Chachacha 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 Chachacha